Continuando entonces, la tengo en línea en este momento a Olga Alfaro. Olga Alfaro es docente, es directora de la escuela número 37. Olga, buen día, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Bien, muy bien. Cuéntenos de esta muy linda noticia con la que para nosotros empezábamos la mañana, que nos cuenta que hay un grupo de chicos y docentes de la escuela que van a un festival de cine en San Sebastián. Sí, después, posterior al periodo de la profesión de Germán, la escuela fue seleccionada dentro de la Escuela de Comunicación del Distrito General Porredón para un proyecto que surgió desde el Festival de San Sebastián y de la Diputación Foral de Guipuscoa para trabajar con grupos de Latinoamérica socialmente desavorecidos a través del cine para generar cortometrajes. El proyecto de ellos era realizar cuatro cortometrajes, llegamos a hacer tres, de ficción, en los cuales el guión, la edición, todo fue elaborado por los chicos. El punto de contacto de San Sebastián para con nosotros fue la Secretaría de Educación de Provincia y el INCA, el Instituto Nacional de Cines y Artes Visuales. Ajá, y digamos, ¿esto se hizo en el marco de algún tipo de competencia o era, digamos, a propuesto de la escuela? Bueno, de tipo participativo, nosotros tenemos esa característica en la escuela, todo lo que se hace se hace a través de participación, la orientación es en comunicación y, bueno, esto es un proyecto que no teníamos pensado, la verdad es que fuimos seleccionados y no participamos en ningún tipo de concurso, es un proyecto de cooperación, como lo llaman ellos. Claro, bien, y cuénteme, para que nos ilustremos todos, ¿no?, este, ¿dónde, dónde está la escuela 37? La escuela secundaria 37 se encuentra en la calle Estrada y Carvallo, comparte instalaciones con la escuela primaria 22. Ajá, ajá. Es una escuela que tiene 329 alumnos en ambos turnos, turno mañana y tarde, y la orientación a partir de cuarto año es en comunicación. Bien. Nosotros venimos trabajando con el grupo de profesores, conformando jefes de departamento, ya que no los tenemos, y coordinando el trabajo de tal modo que queríamos generar realmente una orientación en comunicación. Nunca pensamos en que fuésemos más allá y llegar a un proyecto de este tipo, y a nivel internacional, pero bueno, un regalo. Bien. Como decían los chicos, le decían a John Hernández, que es una cineasta que se acercó a la escuela a trabajar con ellos, exponer alas a sus sueños. Sin duda, bueno, sorpresas te da la vida, ¿no? Sí, la verdad, vinieron, fue muy corto el tiempo de trabajo, se trabajaron muchísimas horas en la escuela, trabajaron con, vuelvo a repetir, la cineasta que vino desde San Sebastián el 27 de agosto, que es Iona Hernández, con quien los chicos siguen en contacto, comunicándose, y nos está esperando allá en España, en San Sebastián, y con el señor Marcos Pastor, enviado por Inca, para trabajar la parte de edición y montaje. Claro, y qué, digamos, qué temática abordaron ellos en estos trabajos que llevan a... Desarrollaron tres cortometrajes. Uno se llama Julieta, que es un caso de bullying, otro, 24 horas, un secuestro virtual, y otro de carácter de comedia, que se llama Mi vecino vende plantitas. Ajá. Bueno, usted sabe que estoy pensando que, claro, me desorientó lo de escuela 37. Mis hijos, los más grandes, estudiaron todos en la 22. Hola, perdón. Le decía que todos mis hijos mayores estudiaron en la escuela 22. Este, nada, nada. ¡Ah! Nada del otro mundo, nada que haga historia, pero bueno, vaya, vaya a la... Perdón, perdón, este, voy perdiendo la señal, por eso no escuché bien. Ah, mis hijos estudiaron en la escuela 22. En la 22, claro, todos, los más grandes. Sí, sí. Y es una escuela que data de 90 años, que cumplió este año, este, la primaria, y el 90% de los chicos de la primaria continúan en la secundaria 37. Ajá. ¿Desde cuándo existe la secundaria 37? La secundaria 37 se origina con la SB22, posteriormente, en el año 2005, pasa a ser la escuela secundaria básica número 7, para en 2010 conformar una secundaria completa con orientación en comunicación, y pasa a ser la escuela de educación secundaria número 37. Ajá. Bueno, bien. Bueno, me imagino que esto va a ser un toque, una suerte de antes y después, ¿no? En definitiva, este, me parece que esto tiene la virtud de lanzar un montón de cosas hacia adelante, una proyección, ¿no? Porque también estimamos que en este viaje, este, habrá un aprendizaje, y en ese aprendizaje, además, habrá una señal para otros chicos que están en la misma escuela. Sí, desde lo que es España, el proyecto inició por Argentina, por la relación que tiene el Festival de San Sebastián con el Inca, y sobre todo porque la Argentina también tiene un festival en Mar del Plata, por eso la selección específicamente de una escuela de nuestro distrito, tiene un festival de cine de la misma categoría que el de San Sebastián. Pero, en cuanto a la realidad de la escuela, nosotros venimos trabajando mucho la identidad, era una escuela que no tenía, inclusive, puerta de ingreso propia, la compartíamos con primaria, y siempre nos preguntaban, ¿qué escuela son ustedes? Decíamos la 37, entonces teníamos que explicar que compartíamos espacio junto con la 22, y identificaba mucho a la 22, pero no a nosotros, como escuela primaria. Claro, bueno, sí, bueno, de ahí mi sorpresa también. Esto nos va a ayudar a tener identidad. Decía, esto nos va a ayudar a forjar una identidad, me parece, como escuela, ¿no? Sí, puertas adentro los chicos tienen mucha pertenencia con la institución. Piense que esta escuela hace dos años está con problemática de infraestructura, por suerte la obra ha llegado y comienza el 10 de octubre, y estamos funcionando con rotación, que una comunidad de familia y chicos sigan viniendo a la escuela, a pesar de, como nos ocurrió el año pasado, tener clases, sitio básico una semana, sitio superior otra, y rotar un curso este año, quiere decir que los chicos tienen pertenencia con la escuela. Y entre todos estamos conformando identidad. El año pasado se realizó, al no tener clases de ciudadanía, se realizaron proyectos alternativos en los cuales los chicos votaron un logo de la escuela, el cual llevamos en la bandera de la escuela también. Qué bueno. Fue realizado por un alumno de la institución, uno de los que casualmente viaja. Bueno, me alegro mucho en todo sentido, estaremos conversando seguramente cuando los chicos vuelvan, intentando también, por supuesto, por lo menos en este medio de comunicación, que ellos también den su testimonio. Les deseo un muy buen día, que tenga una buena jornada. Gracias por su tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Sí, podemos ponernos en contacto posteriormente a la vuelta, por ahí para que los chicos cuenten un poco su experiencia. Sí, por supuesto que sí. Que tenga usted una linda jornada. Gracias. Hasta luego. Muy amable. Muchísimas gracias. Bueno, a quien escucharon es a Olga Alfaro.